Pero bien la gente, como ustedes saben, yo soy super fan del señor de los anillos, así que decidí hacer la colección de las sodas. Me llegó esta en un pedido de Funko Shop, así que voy a hacerle un unboxing. Esta es la Funko Soda de la Winter Convention de Arwen. A veces la gente que no conoce las sodas pregunta, ¿esto tiene gaseosa dentro? No, no, no tiene gaseosa, solo tiene un Funko. Tiene este Funko de Arwen con la opción de que salga la versión Chase. A diferencia de los Funko Pop, que vienen en la caja, los Funkos regulares, que desde que yo lo veo yo ya sé si es Chase o no. Pero aquí la soda viene sellada y es una cuestión de suerte. Así que vamos a abrirla y a ver si nos sale la Arwen normal o si logramos pegar la Chase. Le quitamos la tapita y ven, el Funko viene así. Ahí viene Arwen, vamos a ver si me salió la normal o la Chase. Es la versión normal. Vean que bien envuelto que viene, por cierto, con su bolsita de papel burbuja. Y este es el Pop. Además acá la pastillita viene, que me dice que lo que pegamos es una de las 8400, que esta es pues de las normales. Importante, no es que tengo la 1. No, no, es que es una de 8400. Junto con la soda de Arwen, tengo en mi colección, esta soda de Frodo Invisible. ¿Veis? Y esta soda de Bilbo. Estos son mis tres Pops Funko Soda. Y dicho sea de paso, si les gustan, actualmente tengo disponibles y selladas un Frodo y un Bilbo. Bilbo, por cierto, tiene chance de Chase. Frodo, pues todos son iguales. Estas están disponibles por si quieren hacer la colección igual que yo. Y ya saben, si les gusta el contenido que hacemos en este canal, ojalá se suscriban, leen like, comenten, compartan que eso hace toda la diferencia en el santo algoritmo de TikTok. Yo soy Alejandro del Garaje del Medio, nos vemos la próxima con otro Video Geek Pura Vida. Chao.